Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? A nada tengo miedo, a nadie de temer, Señor, si me protege en tu amor y tu poder. Me llevas de la mano, me ofreces todo bien, Señor, si me levantas y vuelvo a caer. Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días para todos. Nos alegramos de estar celebrando esta Eucaristía. Que la gracia y que todas las bendiciones de Dios sean para todos ustedes. Celebramos esta Eucaristía por todas las personas que ofrecen velaciones al Señor de los Milagros. Encomendamos a nuestros enfermitos, al personal médico y sanitario, y también a todas las personas que piden que oremos por ellas. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con tu espíritu. Con humildad y sencillez de corazón, pidamosle perdón a Dios por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios, todo misericordioso, tenga compasión de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti. Y oremos. Dios de poder, de quien procede todo lo perfecto, infunde tu amor en nuestros corazones, para que al hacer más religiosa en nuestra vida, aumentes en nosotros todo bien y lo conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viva y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, hermanos, no pude hablaros como a hombres de espíritu, sino como a gente carnal, como a niños en Cristo. Por eso os alimenté con leche, no con comida, porque no estabais para más. Por supuesto, tampoco ahora que seguís los instintos carnales, mientras haya entre vosotros envidias y contiendas, es que os guían los instintos carnales y que procedéis según lo humano. Cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo de Apolo, no estáis procediendo según lo humano. En fin de cuentas, ¿qué es Apolo y qué es Pablo? Ministros que os llevan a la fe, cada uno como le encargó el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero fue Dios quien hizo crecer. Por tanto, el que planta no significa nada, ni el que riega tampoco. Cuenta el que hace crecer, o sea, Dios. El que planta y el que riega son una misma cosa. Si bien cada uno recibirá el salario según lo que haya trabajado. Nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros, campo de Dios, edificio de Dios. Palabra de Dios. Ya la vamos, Señor. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Nosotros aguardamos al Señor, Él es nuestro auxilio y escudo. Con Él se alegra nuestro corazón. En su santo nombre confiamos. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron que le hiciera algo por ella. Él, de pie a su lado, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fuera, se los llevaban. Y Él, poniendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban, Tú eres el Hijo de Dios. Los increpaba y no les dejaba hablar porque sabían que Él era el Mesías. Al hacerse de día, salió a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando. Dieron con Él e intentaban retenerlo para que no se les fuese. Pero Él les dijo, También a los otros pueblos tengo que anunciarles el reino de Dios para que eso, para eso me han enviado. Y predicaba en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura, el apóstol Pablo invita a la comunidad cristiana a que viva un elemento muy importante. Y es la unidad. Y la unidad en Cristo. Y Pablo dice que él está hablando, o él pensaba, que estaba hablándoles a una comunidad que mantenía la, digámoslo así, la inocencia. Habla que él estaba hablando como niños. Pero que se encuentra con una realidad. Y es de personas que viven según la carne, las sádex, como se diría en el lenguaje paulino. Y ahora, ¿dónde está lo que, o aquello que molestaba, o que le preocupaba, más que molestarle, le preocupaba al apóstol Pablo? Y era la división. Una comunidad dividida. Una comunidad que quería buscar el protagonismo. Y entonces, esos protagonismos individuales hacen daño. Dividen la comunidad. Y se pierde el rumbo. Hoy, más que nunca, ante esta situación de dificultad y de crisis, nos pide unidad. El Santo Padre, en ese texto que nos envió, con motivo de la oración por el mundo, por nuestra ecología, por la creación, nos invita a eso. No que se busquen provechos personales ni individuales, sino que todos nos sintamos miembros de esta casa común. Y así lo podríamos decir en cuanto a la iglesia. No nos sintamos divididos. Busquemos siempre la unidad. Y en la medida en que nos sintamos unidos, nuestra iglesia se fortalece, nuestras comunidades se fortalecen, nuestras parroquias se fortalecen. Por eso, dice el Señor que estos líderes o estos liderazgos se tienen que asumir simplemente como unos instrumentos para sembrar. Pero realmente, quien hace crecer, quien hace dar fruto, es este Jesús. Si caminamos de la mano de Jesús, seguramente nos mantendremos unidos y daremos frutos abundantes. Y en el Evangelio nos presenta una actividad misionera de Jesús. Y una característica que es muy propia del Evangelio, según San Lucas, es que Jesús es un misionero itinerante. No se queda anclado a un lugar, a un espacio, a unos amigos, a las personas que los acorren. siempre está haciendo el bien. En ese episodio, en la casa de Simón, hace el bien. Luego, Él sale a orar. La gente lo busca, lo quiere retener, pero Él dice, tengo que ir a otros lugares. En síntesis, ¿qué podríamos decir de este relato del Evangelio según San Lucas? Jesús siempre hace el bien. Y el bien lo hace en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Y que, segundo, Jesús no le pertenece a nadie, porque es de todo. La gente lo quería retener, nos dice el episodio de Lucas. Pero Él dice, tiene que ir a otras partes, a anunciar la buena nueva. Es decir, la, ese gozo de sentir que Dios es el Padre de Jesús y su Padre y es nuestro Padre y que esa salvación de Dios se hace operante en todos y cada uno, cada una de las personas de buena voluntad. Por eso, amadísimos hermanos, hoy la liturgia nos dice que el protagonista de todo nuestro actuar y de todo lo que hacemos es ese Jesús. Y que si nos mantenemos unidos, que si caminamos desde o hacia el Padre, pero desde nuestra identidad, desde nuestra propia manera de vivir, apuntaremos siempre a la unidad y en el corazón de Dios cabemos todos. Jesús es de todos, no es de nadie, no es una posición, no es una pertenencia personal, es del universo y cuidemos nuestra casa común, cuidemos esta tierra, cuidemos este mundo que Dios nos regaló para que lo transformemos, para que lo cuidemos y que hagamos ese espacio donde todos vivimos como hermanos, que así sea. Que así sea. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor, pan y vino serán después tu cuerpo y sangre Señor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas son ofrendas de amor, pan y vino serán después tu cuerpo y sangre Señor. Por los hombres que viven unidos, por los hombres que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor, pan y vino serán después tu cuerpo y sangre Señor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor, pan y vino serán después tu cuerpo y sangre Señor. Oremos hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. que esta ofrenda Señor sea agradable y que traiga siempre tu beneficio salvadora para que cumpla con poder lo que realiza el misterio. Por Jesucristo nuestro Señor Amén. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor damos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso soy eterno por él que es tu palabra hiciste todas las cosas y tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María fuera nuestro salvador y redentor en cumplimiento de tu voluntad y para destruir la muerte y manifestar la resurrección él extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo por todos los caminos veredas y cañadas diviso a Jesucristo la luz de la verdad vos sos tres veces santo vos sos tres veces justo liberanos del yugo danos la libertad vos sos tres veces santo vos sos tres veces justo liberanos del yugo danos la libertad unidos a los hombres que creen en tu reino queremos alabarte con esta aclamación vos sos tres veces santo vos sos tres veces justo liberanos del yugo danos la libertad vos sos tres veces santo vos sos tres veces justo liberanos del yugo danos la libertad santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo acuérdate padre de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa Francisco con nuestro arzobispo Luis José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítenos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén como hijos de un mismo Padre dirijámosle nuestra oración como Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Padre bondadoso y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén que la paz del Señor esté con todos ustedes con tu espíritu dénse un saludo de paz Oh Cordero de Dios que te inmolaste por nuestros pecados en piedad de nosotros Oh Cordero de Dios que te inmolaste por nuestros pecados en piedad de nosotros Oh Cordero de Dios que te inmolaste que te inmolaste por nuestros pecados danos la paz Hermanos este es Cristo resucitado el Cordero de Dios el que quita los pecados del mundo Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna Amén Tú reinarás este es el grito y ardiente sal a nuestra fe Tú reinarás Oh Rey bendito pues Tú dijiste reinaré Reine Jesús por siempre Reine en su corazón en nuestra patria en nuestro suelo es de María la nación en nuestra patria en nuestro suelo es de María la nación Tú reinarás dichosa era dichoso pueblo con tal Rey será tu cruz nuestra bandera tu amor será la nueva ley Reine Jesús por siempre reine en su corazón en nuestra patria en nuestro suelo que es de María la nación en nuestra patria en nuestro suelo que es de María la nación tú reinarás dulce esperanza que al alma llena de placer habrá por fin paz y bonanza felicidad habrá doquier reine Jesús por siempre reine en su corazón en nuestra patria en nuestro suelo que es de María la nación en nuestra patria en nuestro suelo que es de María la nación comunión espiritual creo Jesús mío que estás presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi vida pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente ven a lo menos espiritualmente a mi corazón como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno todo a ti no permita Señor que jamás me separe de ti amén amén oremos saciados con el pan de la mesa celestial te rogamos Señor que este alimento de caridad fortalezca nuestros corazones para que nos animemos a servirte nuestros hermanos por Jesucristo nuestro Señor amén que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre amén nuestra Eucaristía ha terminado podemos ir en paz demos gracias a Dios feliz día para todos gracias Padre ven María ven ven ayúdanos en este caminar tan difícil rumbo a Dios ven María ven ven ayúdanos en este caminar tan difícil rumbo a Dios ven María madre a enseñarnos a ser testimonio de tu amor ser como tu cuerpo la morada que se abrió para recibir al Salvador ven María ven ven ayúdanos en este caminar tan difícil rumbo a Dios ven María ven ven ayúdanos en este caminar tan difícil rumbo a Dios queremos queremos oh Madre responder al amor de Cristo salvador llenos de ternura colocamos confiados en tus manos esta oración ven María ven ven ayúdanos en este caminar tan difícil rumbo a Dios adiós